Sí, sí, Yune, buenos días, buenos días. Continuamos con las informaciones sobre el movimiento telúrico. Que de acuerdo a informaciones de la defensa civil a nivel nacional, me está diciendo que es preliminar, preliminar el movimiento telúrico de magnitud de 4.5. Ya. A unos 15 kilómetros de su oeste de factor en María Trinidad Sánchez. Con una latitud de 19.2 y una longitud de 18.8. Esta es la información oficial, preliminar, que nos están dando desde Santo Domingo ante el movimiento. Se sintió en todas las provincias del Cibaucas. Se sintió en Bonao, en La Vega, en Moca, en San Francisco, en María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, La Vega, Santiago. Hasta el momento, esos son los lugares que hemos sentido este fuerte temblor. Y hay que mantenerse atento, porque después de esto, vienen las réplicas que pueden producirse.